¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bienvenido a Mike? Sí. Muchas gracias. ¿Eres mexicano? Un momento. Oye, este... Si podemos decir que hay un main man para el protagonista de Tom Brady como tu personaje. ¿Cómo estás interpretándolo a lo largo de cuatro temporadas? ¿Qué viene para ti? ¿Momentos que nos podamos fijar especialmente en ti? Sí, sí, la verdad que... con... tenemos escritores... ¿Sabe? Como... Al fin y al cabo esa serie funciona por los escritores y cada temporada nosotros no tenemos que... bueno, sólo tenemos que... ir en el camino que ya está construido para nosotros. Entonces, el personaje está creciendo y está cambiado por el texto. Entonces, si cada temporada... ¿Puedes imaginar dónde empezamos en la primera temporada y dónde estamos hoy? Entonces, eh... para nosotros sí, es sólo... es sólo... tener, ¿sabes? observar nuestros ojos... y tener la confianza que ellos saben... a dónde van... que ellos... nos van a... tomar... en la carretera... en la carretera... en la carretera... y así es. Oye, una serie tan importante, ¿verdad? como esta... ¿Cómo te sientes estar... presentándola en México, en cines con toda esta gente? Es... ¿sabes? Es muy emocionado... súper emocionado... pero... cuando creció... en serie... que ahora está... algo... en diaria... que digo... la verdad... que todavía trabajamos... en la misma manera... es todavía un proyecto... como... súper indie... súper pequeño... en nuestro... mente, ¿sabes? como... todavía hacemos igual... lo que hicimos en la primera temporada... todavía trabajamos como... súper amigos... todavía trabajamos con... es... es... lo hacemos juntos... entonces... sí... el serie creció... pero... pero para nosotros... no cambió nada... y... aunque eso... es... los momentos que entendemos... como... hay gente que está mirando... nuestro show... que es siempre... es... 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 es algo que... siempre... estuvimos en Londres... antes de venir acá... es como... porque cuando trabajas... es como casa... es como familia... y... es... es... muy... muy emocionado... ver todo... y ver... como que crece todo... igual la gente de América Latina... que no sabemos saber... nuestra primera vez con el serie... aquí... entonces... sí... súper súper emocionado... bienvenido nuevamente... aquí a México... ¿cómo se siente de volver a pisar... piso mexicano? eh... para mí... volver a México... es siempre como... volver a casa... ahorita hablamos de... un amigo... de niñez... que... que vive acá... y... estamos... bueno... estoy aquí... ya años que vengo acá... cada año... para pasar unos meses... entonces... siempre ahorita... en el camino acá... pensamos que... siento cómodo... en este... premier... porque estoy en casa... o qué... ¿no? y de verdad que sí... aquí en México... siento en casa... aquí en... aquí en Ciudad de México... en general... en todo México... siento... un poco en casa... el ambiente... es mi ambiente... y... y... la gente es una hija... entonces... siempre... siempre... cuéntame... ¿quién es Jesús en tu vida? en mi vida... es... bueno... sabes... como... el tema de... de religión... y espiritualidad... te digo la verdad... es algo que yo... para mí... es algo... como... sagrado contigo mismo... es algo que yo guardo... como... para mí... en nuestra... segunda cita... tal vez... lo abrimos... pero... sabes... en la primera cita... es un poco... en la tercera temporada... tuviste un spotlight... al caminar... en el agua... que viene en la cuarta temporada... porque ahora ya sabemos... que alguien va a negar... a cierta persona... tres veces... sí... vamos a ver eso... en esta temporada... bueno... todo salió... en la... en la... en la... en la... la tercera... entonces... en la cuarta... empezamos... con más... estabilidad... y... con el cambio... que... nos empezamos... durante el... primer capítulo... todo cambia... entonces... eh... desde este momento... de verdad... que es... para Simón... que... vamos a ver... cambiar nuestro... jajajaja... entonces... es... ese momento... es algo muy bueno... entonces... en ese momento... luego... cambia todo... y empezamos... a ser un poco... como... líderes del grupo... sabes... ese es el... ahora podemos ver el cambio... milagro favorito... milagro... milagro favorito... todos... ah... pero... pero... el milagro de los pescados... saben... como... fue un momento muy especial... para nosotros... actores... fue... como... 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 no... no... yo no sabía que... hay frío en Texas... pero sí... en Texas... en las noches... y en el invierno... estuvimos juntos... todo se sentía muy real... porque... el trabajo que hicimos... fue... casi real... eh... estuvimos en el agua... como... X días... entonces... sí... este... sentía súper real... cuando yo... después de este milagro... yo no tenía que hacer mucho... sabes... todo estaba ya... ya estaba lleno... de emociones... y de todo... entonces... sí... Te agradezco mucho... disfruta mucho México... ¡Qué feliz de tu vida!